Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTemble La partida está empezada, me cago en la puta Y me saca a 5 bajas el primero Que maldita desgracia Que me violan Bueno Pues estoy en una patrulla y soy un solo hombre Parece ser ¿Pero quién te crees que eres? Vaya, si le dejo que le revivas Me hago un 2x1 Objetivo Charlie Perdido Eso es un hijo cerdado Dejar que se revivan y así te llevas un 2x1 No, no no no, no no No, no no no, no 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 y así te llevas un 2x1 Pues no me digas un hijo cerdado Sincero, no te llevas un 2x2 No te llevas un 3x1 Y en tu llevas un 1x2 ¡Abran paso, Lord Tyson está aquí! ¡Levántese y ande, dijo el señor! ¡Ven a pillar recargando! Bueno, momento de buscar una patrulla Por ejemplo, que digas de esta Pues 11-0, ni tan mal ¡Ah, mientras os pegáis! ¡Madre mía, que nos quitan todo! Bueno, nada, le he dejado Que no me levanto, me pienso por venir a levantar Y seguiré para adelante ¡Uy, pues nos tienen arrinconados, eh! ¡Mierda! ¡Buen tiro! ¡Manitario! Me tocaron la teta Una de mis minas de arte se explotó ¡Ahí tenéis, caja de medicinas! ¡Médicamente Fertiche! ¡Déilo, porque los medicamentos son Fertiche! ¡Cago en sus muertos! ¡Ahí tenéis, caja de medicinas! ¡Aguanto la línea! Aguanto la línea, aguanto la línea ¡Ahúmen la posición, enemiga! ¡No! ¡Fillad! Ahora tenía una buena posición ahí, joder ¡Vamos! ¡Confía en mí! ¡Ahí soy Jesús! ¡Y yo le decía a Jesucristo! ¡Confiarás en Dios! ¡En Pais Santo Dios! ¡Vamos a mirar por aquí! ¡Pues no sé qué está pasando! ¡Madre mía, que me los quitan todos ahora! ¡Madre mía, que me los quitan todos ahora! Creo que los malos vienen de atrás ¡Correcto! ¡Toma en bravo! ¡Madre mía, que rápido es para matar con esa mierda de arma, tú! ¡Vaya, hombre! ¡Qué oportuno! ¡Y mi mina que he puesto por ahí no se la ha comido nadie! ¡Oh! ¡Me gustas! ¡Me damosle una flanqueada por la puerta trasera! ¡Ah! ¡Pero ¿y dónde sale el pavo este ahora? ¡Que no había nadie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chúpate esa! Lo dicho, Tyson Tuve siempre se os deja sus minas estratégicamente ubicadas ¡Me la juego! ¡Otro en la otra esquina, tío! ¡Pero voy a tener que ir mirando puerta por puerta, esquina por esquina a la Virgen Santísima de Jesucristo ¡Bendito el amor hermoso! ¡Madre mía, nos violan! ¡Homado tiempo a poner una mina! ¡Espero que haga algo! ¡Qué muchos malos, tío! ¡Parece que mi patrulla intenta flanquear! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Vamos a ver cómo me matas antes si estoy dentro de cadera con la otra! ¡Maldita mierda! Muy arriesgado, pero gracias por el intento ¡Ven! 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 Vale Así que los malos están en el alfa Nooo, un camión Qué timing Imagina, podéis revivir sin humo Vaya, hombre Madre mía, he muerto Vienen por detrás 37 Y esto que se acaba Me esperaba una partida mejor Pero para estar manco No está nada mal Pero vamos a ver ¿Y te queda sanada una bala? Madre mía, qué titanes Si quieres irte a casa normal Es que te he hecho pupa Si te he hecho pupa, socio Es que te has hecho pupita con mi arma Y te has quedado en la bala a morir Nooo, ¿por qué timbre las partidas divertidas se acaban rápido? No pueden ponerles más tickets en conquista Sobre todo este tipo de mapas 34-9 Me estaba empezando a divertir Y se acaba la partida Siempre pasa igual Me cago en la leche En fin 34-9 Manco durante los próximos 3 o 4 meses Que me queda de recuperación Según el traumatólogo De mi brazo jodido De mi neuropatía del codo Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!